El primer comité organizador lo arma Lanús en el último tramo de la Revolución Argentina. Después el Mundial cae tres años en manos de López Rega, porque todo se hace en la órbita del Ministerio de Bienestar Social. Y recién en 1976 la dictadura entiende que eso será un formato bastante interesante para pelear contra la campaña anti-Argentina. Será una enorme campaña de prensa que va a tener como cáscara un Mundial de fútbol, y un Mundial de fútbol en la Argentina, teniendo en cuenta que es la manifestación cultural más importante del país, era un dato fundamental para traer a la Argentina a aquellos hombres del mundo que a través de una denuncia distorsionada de lo que pasa entre nosotros. Pasaron 40 años, y salvo algunas cosas que hemos escuchado, 40 años después, de Filiol I, en los últimos días de Tarantini, nadie habló. Y ya hay un tiempo prudencial que nos separa, como para que ellos entiendan que fueron víctimas de la dictadura, utilizados por la dictadura, y algunos piensan, el plantel está dividido entre los que piensan que sus medallas perderían mucho brillo, y los que entienden que la verdad fueron utilizados. Lo de Tribuna sin Pueblo es un doble juego, es una metáfora del Mundial Militar, pero también los Mundiales, a partir de Avalanche, comienzan a ser Mundiales de clase media. En la Argentina vos tenías que comprar como mínimo 4 o 5 partidos, y en algunos casos el abono más caro era el que incluía final, podías comprar el abono de primera fase más, algún partido de segunda fase más, semifinal o... No, no había semifinal porque se trataba de grupos, entonces los mejores clasificados iban a la final, y podías comprar tercer y cuarto puesto, era mucha guita para un asalariado común y silvestre de aquella Argentina, por eso es que uno habla de Tribuna sin Pueblo. El Pueblo lo vio en blanco y negro en su casa, clase media, clase media alta, Pueblo a la Tribuna.